Vuelvo a volar hacia mi vida, me está entre tu cintura y vida para ti Ya te olvidé, y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con el irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me agarraste, me moviste entre tus manos, me enseñaste en mi mano y no me diste por el ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás no te olvidarte, que después de irme a romarte y a perdirme en no sé Te sabré, no sé por favor que te tenías después, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con el irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me agarraste, me moviste entre tus manos, me enseñaste en mi mano y no me diste por el ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás no te olvidé, que después de irme a romarte y a perdirme en no sé qué Me agarraste y a perdirme en no sé qué Me agarraste, me agarraste y a perdíme en no sé qué Y ahora te olvidé ¿Qué es lo que hace esta canción, Fernando? ¿Qué vibra? Te dijiste que está tan bien enamorado Aunque nunca me has salvado, yo lo sé Me dijiste que acá no hay que olvidarte Que después te interrumpa de ella Me dijiste que está bien No sé de pasar a la hora que te tenía y se fue Y ahora, ya con Rivel Y ahora, ya con Rivel